¿Qué onda peliculeros? Hoy vamos a hablar sobre actores y actrices que dieron un gran salto de la televisión al cine. Yo soy Eduardo y estamos entrando al cine en Wow Que Pasa. Will Smith es el único actor en la historia en participar en 8 películas consecutivas que logran alcanzar el número 1 en taquilla. Pero antes de eso el protagonizó la serie de Fresh Prince of Bel-Air o El Príncipe del Rat como se llama en América Latina de 1990 a 1996. Leonardo DiCaprio debutó en el cine con películas como What's It In You, Bird Rift junto a Johnny Depp por la cual obtuvo su primera nominación al Oscar y Romeo y Julieta. Pero antes de eso fue uno de los protagonistas de la séptima temporada de Los Problemas Crecen donde también debutó Brad Pitt. Después de Los Problemas Crecen, Brad Pitt apareció esporádicamente en otras series como Dallas. Él quería hacer cine pero solo le daban papeles pequeños en películas de bajo presupuesto hasta que llegó su gran oportunidad en películas como Thelma y Luis y Entrevista con el Vampiro. Ryan Reynolds se ha ganado la confianza de los productores nuevamente para interpretar a Deadpool en 2016 después de las críticas negativas de X-Men Wolverine y Green Lantern. Ha actuado en más de 20 películas desde su debut en la serie cómica 3 para todo que duró 4 temporadas. A la esposa de Ryan Reynolds no le está haciendo tan fácil abrirse el camino en el cine después de protagonizar la exitosa serie Ghost It Girls durante 6 temporadas. Sin embargo, este año Blake Lively estrenó con gran éxito The Age of Adeline junto a Harrison Ford. Joseph Gordon-Levitt empezó su carrera en el cine en películas como 10 Things I Hate About You junto a Heath Ledger y en éxitos como 500 Days of Summer y The Dark Knight Rises. Sin embargo, el actor tuvo sus inicios en la serie cómica sobre alienígenas Terror From The Zone como personaje principal durante 5 años. Mila Kunis inició en la tele en series como Baywatch o Seven Heaven junto a Jessica Biel pero su gran oportunidad llegó con la serie That 70's Show donde actuó por 8 años y obtuvo 7 nominaciones al Teen Choice Awards. En el cine ha tenido éxitos en películas como Black Swan y Ted aunque sigue prestando su voz a Meg Griffin de la serie Family Guy. Jennifer Aniston fue recientemente nominada a varios premios por su papel en Cake cinta de la cual también es productora. Sin embargo, se dio a conocer mundialmente por la serie Friends que estuvo al aire durante 10 años y por la cual obtuvo 5 nominaciones al Emmy. George Clooney actuó en pequeños papeles en series de televisión desde 1978 hasta que en 1994 obtuvo su gran oportunidad en la serie E.R. y E.R. como mis iniciales. Por esta serie obtuvo varias nominaciones al Emmy y al Globo de Oro hasta que en 1998 decidió abandonarla para dirigir y actuar en películas. Shailene Woodley empezó con pequeños personajes como Chica Estirada Número 2 o Niña Pequeña en series como The O.C. o CSI hasta que logró ser la protagonista de The Secret Life of the American Teenager. ¿Por qué estaría sacando a mi madre? Oh, no sé. ¿Para que pueda llegar más a ti? ¡Gracias! ¿En serio, Ben? ¿Qué pasa con ti? Ahora es una de las actrices con más proyección mundial gracias a películas como Divergente o Bajo la Misma Estrella. Y antes de descubrir cuáles son los dos últimos actores denle like al video si les está gustando y déjenme en los comentarios cuál de estos actores o actrices es su favorito. Chris Hemsworth se dio a conocer mundialmente en Star Trek y Thor pero antes de volverse el dios del trueno era un surfista en la telenovela australiana Home and Away entre el episodio 3677 y 4508. Sabemos que Jennifer Lawrence es una de las actrices más exitosas gracias a papeles como Cadmys Everdy, Mystique que es la actriz más joven de ser nominada al Oscar tres veces a los 23 años, bla, 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 X, ya lo sabe un montón. Lo que tal vez no saben es que J-Lo empezó en la tele desde los 15 años en series como Monk y Medium con papeles como Chica Frenética o La Mascota del Equipo hasta que en 2007 obtuvo un papel principal en la serie The Build and Ball Show que fue cancelada en su tercera temporada. Como como Lauren quiere tener el botón de la piel. Muchas gracias por vernos, un abrazo, seguimos entrando al cine y luego qué pasa, nos vemos pronto.